El sábado 6 de julio se realizó el corte de cinta y de esa manera la habilitación oficial de la 38ª edición de la Expo Mariano Roque Alonso con el lema de este año Allá Vamos. El coordinador general de la Expo Miguel Ruiz mencionó que el objetivo de la gran muestra es que pueda verse la producción del país. Estamos muy contentos de llegar a este día de la habilitación donde queremos mostrar lo que el país produce tanto en el sector público como en el sector privado. Queremos mostrar un predio renovado que realmente ha puesto todo el esfuerzo para poder mostrar el Paraguay que produce y hacia dónde vamos. Por eso nuestro eslogan dice Allá Vamos. El que visite acá va a poder entender el Paraguay que queremos ser y el Paraguay conectado con el mundo. Miguel Ruiz destacó que a pesar de la desfavorable situación del sector productivo en el primer semestre del año, los productores redoblaron esfuerzos para esta edición de la Expo. Queremos agradecer también a los señores cabañeros y productores por haber aumentado inclusive la cantidad de animales que están trayendo. A pesar de todas las dificultades climáticas que han atravesado, quiero darles muchas gracias a ellos por la presencia de hoy. Y nada más decirles de que van a encontrar, aparte de todo lo que realmente ya sabemos producir, van a encontrar una nueva Expo con mucha innovación, mucha tecnología, apenas pasando acá la puerta principal. La inauguración oficial se llevará a cabo el día 13 de julio con la particularidad de que por primera vez se realizará por la noche. La Expo 2019 se extenderá hasta el domingo 21 de julio.